¡No tengo a Roach! ¡Esperen! ¡Under 2-1! ¡He lanzado humo rojo en la línea de árboles! ¡Ataquen a mi señal! ¡Recibido! ¡Ya veo el humo rojo! ¡A la espera! ¡Recibido! ¡Cuidado! ¡Fuego a fuego! ¡Aquí va a 2-6! ¡Esperen! ¡Atene el puente! ¡Eh, vale! ¡Es duro de la colina! ¡Que no cae ninguno! ¡Arriba! 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 ¡Ya casi estamos! ¡Voy hacia 2-5-0! ¡Recibido! ¡A la tengo! ¡Goliguel en tierra! ¡Atentos a tiradores en térmica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despiérrense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene el DSM? ¡Lo tenemos, señor! Bien. Una cosa menos. ¡No! Zona desinfectada. Blancos destruidos. ¡Captado! ¡No se detecta movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Ghost! ¡Responda! ¡Ricky Price! ¡Los hombres de Zeper nos están atacando en el cementerio! ¡Zao! ¡Defienda al frente izquierdo! ¡No se fíen de Zeper! ¡Zao! ¡A cubierto! ¡No! 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 ¡No!